Las erupciones del volcán Kilauea parecen estar empeorando. Las autoridades advierten que el volcán es capaz de escupir rocas incandescentes del tamaño de un refrigerador y las salpicaduras alcanzan los 5 metros de altura. Los residentes de la comunidad de Lailani Estate fueron los primeros evacuados. Quizá podamos volver en una semana o un mes, pero la amenaza es más severa ahora y estará siempre presente. Los oficiales evacuaron a más personas este sábado cuando la lava cruzó una autopista y llegó al océano creando nuevas amenazas. Hubo un momento en que se dirigía hacia nosotros y tuvimos que evacuar. De hecho ya hemos sido evacuados dos veces, pero luego tomó otro rumbo y hemos decidido volver a casa. Los geólogos temen ahora que el magma pueda llegar a 40 kilómetros desde el volcán. Las cenizas y el gas tóxico se han esparcido incluso más lejos, lo que podría afectar incluso a aquellos viviendo a mayor distancia del volcán. Aquellos que tienen problemas respiratorios necesitan protegerse y alejarse de las áreas afectadas. Permanecer dentro también es bueno en las áreas con cenizas. Los expertos aún no pueden predecir cuándo cesará la actividad del volcán. Arturo Retínez, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!